¿Qué tres o cuatro rasgos clave consideráis que debieran caracterizar a un profesor o profesora competente digitalmente? Es decir, ¿qué sabría hacer? ¿En qué se distinguiría, digamos, de un profesor no competente digital? O sea, ¿qué tres o cuatro cosas? Y otra pregunta y esta, vamos a ver si os atreveis a contestarla. Ahora, ¿creéis que habría que pedir algún tipo de acreditación de la competencia digital al profesorado? Quiero decir, ¿para acceder a la función docente? No se pide. ¿Habría que pedirla? ¿O para los que están ya en servicio, para acceder, no sé, a un cargo directivo o para los traslados? No sé. Es decir, ¿habría que pedir algún tipo de acreditación? Son dos cuestiones muy concretas. ¿Quién quiere arrancar? En cuanto a la primera, ¿qué rasgos tiene que tener un profesor para ser competente digital en un centro educativo, con sus alumnos? Yo diría dos, que esté dispuesto a comunicar y a colaborar. A partir de ahí, yo creo que se genera por sí sola la competencia digital. Porque si empleamos luego herramientas tecnológicas para llevar a cabo estos dos propósitos, se va a generar muy rápidamente. No nos falta utilizar una gran cantidad de herramientas. En cuanto al segundo tema, es un tema espinoso. Yo he hablado, hablando con compañeros, muchos están a favor de pedir una acreditación o una evaluación para acceder a la función docente. Y otros están diametralmente opuestos porque argumentan, y con razón además, que quizá entonces habría que pedir una acreditación de competencia matemática, de competencia lingüística, de valores actitudinales, de medio ambiente. Claro, tenemos en los centros… ¿Cuántos proyectos hay en los centros ahora en marcha a la vez? ¿Diez, doce? Quizá habría que pedir una acreditación por cada uno de ellos. Si es verdad que la competencia digital es una competencia clave y crítica en la formación de los ciudadanos del siglo XXI. Quizá sí que habría que asociar la competencia digital, no sé si tanto como pedir acreditación oficialmente, pero quizá sí pedirla para determinados puestos de trabajo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el País Vasco tenemos un sistema de integración de tecnologías en los centros educativos que evalúa aspectos relacionados tanto con procesos de gestión-administración, de procesos de información y comunicación global del centro o procesos pedagógicos, aunque en este caso son mucho más discutibles. Los centros se evalúan en una serie de escriptores y hay unos niveles básico, medio avanzado, que el centro obtiene un curso académico. Nuestro centro en concreto obtuvo el nivel avanzado el año pasado. ¿Qué sucede? Que a final de curso cambia el 40-50% del claustro, del equipo docente. Y este año hemos tenido la mala suerte, entre comillas, de tener mucho profesorado nuevo con un perfil tecnológico muy bajo. Esto que hace que el perfil tecnológico del centro se resienta muchísimo en todos sus procesos. Y quizá habría que pedir al nuevo profesorado que viene al centro, no sé si pedir o asociar ese centro con ese perfil y decir, a ver, que este centro está en este nivel y vas a tener que estar dispuesto a una formación intensiva rápida para que los procesos del centro no se resientan a corto plazo. Quizá por ahí podría ir el tema. No sé si me estoy equivocando, pero pedir una acreditación sería redundar en el manejo de las herramientas. Entonces, como si lo que estamos dando importancia es a la metodología, ahora a mí me acreditan. Yo he trabajado por proyectos y ni lo sabía. Luego salió el ABP y digo, ah, lo que hago yo es por proyectos. Entonces, a mí me tienen que acreditar una cosa de estas. Yo estaba sudando cuando él me estaba diciendo, abre la... Me pongo muy nervioso, que estoy en ello. Pero a mí lo que me importa es justamente que me dejen mi espacio, mi tiempo y ya llegaré yo a la herramienta. Pero me parece que debería estar el discurso más en la metodología, en lo que nos implicamos, en lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, veo que en tu caso, en el ejemplo que has puesto, es verdad que... No, pero te voy a contestar a esto, además. En nuestro caso, este sistema de integración de tecnologías no contempla la evaluación de la competencia digital docente. No la contempla. La contempló en las dos primeras ediciones y, de hecho, se hacían acreditaciones en empresas externas. Pero eran acreditaciones completamente instrumentales. ¿Qué botón tenemos que clicar en el Word para hacer un copia-pega en no sé dónde? Claro, duró dos años porque no era sostenible. Y tiene razón que ese es un problema para medir. Es poco medible, en realidad, la competencia digital. Yo puedo contestar también y ya doy mi punto de vista y se da la palabra para que no desenganchar. Porque voy a empezar por la segunda pregunta de Manuel y lo que estamos hablando, la acreditación. La competencia digital es como... Es algo que sí... No es como aprender a andar en bicicleta. O sea, se aprende, pero después se puede perder si no se usa, me refiero. Y el peligro de las acreditaciones es que son en un momento. Entonces caducan. Si además nos centramos... Por supuesto, si nos basamos en metodología, perfecto. Pero las metodologías también pueden ir evolucionando y cambiando. Por tanto, hay una cuestión de esta... Que es como el idioma que ahora tiene periodo de validez de dos años y si no, ya no te lo validan. El certificado. Pues tendría que ser una cosa así e incluso se podría tener... Estamos hablando de certificados, pero... ¿Y la evaluación auténtica? Ser competente digitalmente requiere una evaluación de demostrar tu competencia. ¿Cómo la demuestras? Probablemente si hay algún sistema que permita que yo interactúe con ese sistema y ese sistema pues me dé ya esa validez, me quitaría el estrés. Porque es como hablar, si hablo un idioma, pues hablo el idioma y ya he demostrado que soy competente. Eso por un lado. Y por el otro, las tres características o dos características, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos de compartir, colaborar, compartir. La apertura. La generación de la comunidad. Un docente que tiene que ser competente en red digital, tiene que tener esa actitud. Si la actitud es cerrar, este es mi contenido, me lo hago, me lo quedo, porque el trabajo y me sigo centrando en el contenido, no va a avanzar en esta continuidad. Y después la otra C que agregaría es el razonamiento crítico. Ser crítico, nos muestran un montón de recursos, herramientas y hay que tener ese razonamiento crítico de saber qué herramienta, cuál es la adecuada, etc. Creo que es una de las competencias más críticas.